¡Gracias! 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 No, pero ahora se ve muy bien. El Espíritu su hace nadar, y de la herena de un poesía, y de él les contestaré, y ante el mar a la rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A ver! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Mama, vas a estar aquí. No, ha quedat aquí. Ara anirem. Mama, mama, espera tu. No, espera, espera. Tenim que ficar-lo centrat. Tenim que ficar-lo centrat, que senó no ho sabeu. Ven. Esta no toques. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.